Según especialistas, manejar cansado tiene los mismos efectos que conducir bajo los efectos del alcohol. De ahí el alto porcentaje de accidentes automovilísticos en el Estado de México. De alguna manera tu situación de vigilia por muchas horas hace que tu neuronas, la sinapsis, estén prácticamente en constantes más de 18 o 20 horas y eso te incapacita o te dé problemas importantes para factores. Sin lugar a dudas puede estar asociado como el efecto que te hace el alcohol o las drogas. Al celebrar el Día Mundial del Sueño, autoridades estatales destacaron lo indispensable que es dormir y descansar bien. Ocho horas y media es lo óptimo para mantener el cuerpo activo y sano durante el día. Nos vamos a acostar con estrés, con problema y no tenemos un sueño que de alguna manera reconforte para que al otro día tengas las actividades completas. ¿Qué es lo que pasa? Nos levantamos con pocas horas de reposo, con un estrés importante y entonces todo nuestro sistema que tiene que ver con el sistema nervioso, con todos los aparatos y sistemas que tiene nuestro cuerpo, te van a cobrar la factura. Si usted sufre de insomnio o por el contrario debe mantenerse despierto durante horarios laborales nocturnos, es necesario que acuda regularmente al médico para contar con un plan de salud especial, pues la automedicación es un problema frecuente entre pacientes con estos problemas. Oscar Rosas en la cámara, Fabián Rodríguez, Noticieros Televisa, Estado de México.